La Real Sociedad ha sufrido bajas de todo tipo durante toda la temporada, además de jugar tres competiciones, elevando el número de partidos a muchos, a una cifra prácticamente histórica. Pero, ¿qué once es el tipo de Immanuel Aguacil en estas 30 jornadas de Liga? Vamos a conocerlo. Comenzamos. ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos los rinconeros que estáis viendo este vídeo. Vamos a hablar del once tipo de Immanuel Aguacil en esta Liga 21-22. Es decir, solo contando los partidos de la Liga y no los de Copa ni los de Europa League. Evidentemente, esto matiza el sentido del once tipo porque hay rotaciones y quizás algunos que podrían haber jugado más en Liga jugaron esa misma semana en Europa o en Copa, pero bueno, es lo que hay. Antes de nada, antes de que veáis nada, os pido que nos digáis en comentarios cuál creéis que va a ser el once tipo y cuál es vuestro once favorito de la Real. Así nos lo digáis en comentarios ya y luego cuando lo leáis y cuando veáis el vídeo, pues veréis qué pasa. Vamos a comenzar dando unos pequeños datos, pero antes os tengo que decir que nos sigáis en redes sociales tanto en Twitter como en Instagram. En Instagram estamos a puntito ya de llegar a 14.000 seguidores. Nos faltan menos de 50. Estamos casi casi tocando. También os podéis seguir en Twitch, donde estamos haciendo un montón de narraciones, un montón de directos especiales como el bombazo que dimos en el aniversario de la Copa con más de mil personas en directo. O nos podéis pasar también por nuestra tienda para encontrar maravillosos diseños como este de Darko Kovacevic o uno especial de la final de la Copa con la imagen del penalti de Miquel Oyarzabal, precioso, que podéis adquirir y así ayudarnos. También os podéis suscribir al canal de YouTube, dejar un comentario y un like que nos ayuda un montón en la carrera hacia los 1.000 suscriptores. Bueno, vamos a comenzar dando unos datitos que ilustran un poquito lo que ha sido la Real esta temporada. Una Real que ha jugado mejor y peor, que ha sacado muchos puntos, que ha marcado pocos goles, pero que en definitiva ha utilizado 34 jugadores esta temporada. Es una cifra bárbara, enorme. Es verdad que en Liga solo, entre comillas, han jugado 31 futbolistas, que luego veremos cuánto han jugado cada uno. Y hay que decir también que con Imanol esta temporada han debutado 7 jugadores del filial. No todos ellos en Liga, porque por ejemplo Carricabur solo jugó en Europa League o Lasagasti en Copa, pero sí que varios de ellos lo han hecho en Liga. También hay un top 6 de minutos totales esta temporada, no en Liga, que lo encabeza Robin Lenormand, segundo Ramiro, tercero Merino, cuarto Aritz, quinto Zubimendi y sexto Oyarzabal. Cambia en el top de la Liga, que es lo que vamos a ver hoy. También hay que decir, como matiz, que las cosas han cambiado esta temporada durante la misma temporada, porque hemos tenido tramos de Guevara titular, ahora está en el ostracismo, Villarra no estaba y ahora ha reaparecido, Zubimendi ha pasado de ser indiscutible a tener dudas y Manolo ir rotando y ahora vuelve a ser indiscutible. La rotación entre Llano y Portu, incluso entre Ayen y Diego Rico en la banda, incluso por momentos en la delantera con Sorroz de Isaac. Entonces, bueno, ha habido momentos, también Aritz y Zubimendi en el central, donde ha dudado y Manolo y por eso es interesante lo que vamos a ver hoy, teniendo en cuenta que llevamos 30 jornadas, es decir, que puede cambiar de aquí a final de temporada. Entonces, vamos a ir puesto por puesto. Vamos a comenzar en portería con Alex Ramiro. Lógicamente no sorprende a nadie el portero de Cascante que lleva 27 partidos, evidentemente todo este titular y todos enteros porque no ha sufrido ninguna lesión ni sanción. Ha sumado 1,67 puntos por partido cuando ha jugado, que es importante. Ha encajado 24 goles, es decir, menos de los partidos jugados y esto le lleva a un coeficiente muy positivo que es menos de uno y que le va a hacer pelear por el trofeo Zamora siempre y cuando llegue al mínimo de 28 partidos que por ahora no lo tiene. Bueno, tiene delante a Unai Simón, a Bono o a Rulli, también a Courtois, pero lo importante, el dato de Ramiro es que lleva 17 porterías a cero, que es una barbaridad en los 2.430 minutos. No ha jugado todos los partidos de Liga porque a veces Emmanuel ha optado por Ryan, pero es relevante decirlo. Pasamos al lateral derecho, donde yo personalmente me he llegado a una sorpresa por la enorme diferencia que había. El lateral derecho tipo de la Real en Liga es Andoni Gorosabel, que lleva 24 partidos jugados, de ellos 20 titular, con una asistencia, 4 tarjetas amarillas, 1,67 puntos por partido, igual que Ramiro, y para un total de 1.844 minutos. Ha sido 10 veces sustituido, que es ese cambio famoso entre Zaldúa y Gorosabel, y ha sido 4 veces de las que ha salido desde el banquillo para ese cambio a la inversa, seguramente. Supera a Zaldúa, entre otras cosas, porque Zaldúa es el encargado de ser titular en los partidos grandes de competiciones europeas y coperas, porque cuando ha habido Europa normalmente ha jugado Zaldúa y cuando ha habido Copa a partidos importantes normalmente ha jugado Zaldúa también, pero la diferencia es enorme, es de más, casi de mil minutos de diferencia sobre Zaldúa, que me ha sorprendido muchísimo, la verdad, porque creo que ha hecho bastante mejor temporada Zaldúa y que me había dado la impresión de que había jugado más, no sé por qué, pero bueno, no sé si os ha pasado también a vosotros. El central derecho, en el que no tenía tantas dudas, pero sí que quería ver cuánta diferencia había, es Aritz El Ustondo, un central que no ha sido fijo, que sí que suma muchos minutos y es uno de los que más minutos juega en Liga, que suma 1.862 en los 25 partidos que ha participado, de ellos 20 como titular, y que ha sumado 1,8 puntos por partido en los partidos que ha jugado él, una buena cifra. Ha marcado además 4 goles y una asistencia, que es enorme, y ha sido sustituido 2 veces, además de salir 5 veces desde el banquillo. Le supera evidentemente tanto a Pacheco como a Zubeldia, aunque con este hay una diferencia menor de la que esperaba, que es de unos 800 minutos o así, porque Zubeldia ha sumado más de mil, luego lo veremos. Su acompañante central izquierdo evidentemente es Robin Lenormand, que lo ha jugado todo, es el único futbolista no solo de la Real, sino de la Liga, que ha jugado todos los minutos de la competición en las 30 jornadas que llevamos. Veremos si hace la Liga completa, estaría bien, la verdad, para sumar de los 2.700 minutos actuales hasta el total final. Lleva una asistencia y tres amarillas en Liga, no ha marcado todavía y ha jugado más en perfil izquierdo, la verdad, casi siempre en perfil izquierdo, pero este año lo hemos visto en las últimas fechas cuando entró Pacheco y demás jugar en el perfil derecho, que me pareció interesante para su salida de balón también. Pero bueno, evidentemente aquí no hay sorpresa y lo ha jugado todo y se lo merece además. En el lateral izquierdo juega de titular tipo Allén. Allén Muñoz supera a Diego Rico no por demasiado, menos de 400 minutos de diferencia pese a la lesión inicial de Diego Rico y también otra lesión que tuvo. Es verdad que Allén ahora también ha tenido un tramo lesionado y por eso se ha acercado un poco, pero ojito que aquí puede haber sorpaso hasta final de temporada. Con cómo está Diego Rico ahora mismo, quién sabe si hay sorpaso. Yo apuesto a que sí. Bueno, ha jugado 1.325 minutos, que está bastante bien. 15 titularidades y un total de 18 partidos jugados en Liga, 5 veces sustituido y 3 amarillas. Recordemos que ha jugado bastante bien allí en esta temporada, bastante mejor de hecho de sus anteriores temporadas, que tampoco era difícil porque el nivel había sido bajo, pero que ahora ha visto como supuesto peligro, porque Diego Rico ha mejorado y encima su lesión la ha aprovechado bien el Burgales y veremos qué pasa hasta final de temporada. Decidnos en comentarios si queréis que va a haber cambio de posición o no. Pasamos al centro del campo donde el pivote titular evidentemente es Martín Zubimendi. 1.863 minutos, un total de 18 titularidades que no son demasiadas, 28 partidos jugados, es decir, 10 partidos como suplentes saliendo a jugar, que es algo que no me esperaba. No ha sido nunca sustituido, que es otra cosa muy relevante, de hecho creo que es el único de todos los de hoy, salvo Lenormand, que lo ha jugado todo. Un gol y una asistencia en Liga, además hace poquito. 3 amarillas, 1.75 puntos por partido, que está muy bien y hay que decir que ha tenido tramos donde no ha jugado titular en Liga. Solía jugar en Europa o en Liga y el otro partido fue el que jugaba Ander Guevara, que ha pasado al ostracismo total y por eso se ha quedado en los 857 minutos. Pero es verdad que sin este tramo final o este tramo actual de Liga donde no ha jugado en nada, de los últimos 9 partidos creo que ha jugado solo 45 minutos, que fueron la primera parte en Mallorca. La verdad es que estaría bastante más arriba Guevara, estaría casi en los 1.200 o así. Pero bueno, la verdad es que me ha sorprendido. También hay que mencionar el tema de Yarra, que ha vuelto ahora, pero evidentemente no le da para llegar a los minutos de Zubimendi y solo tiene 186. Toca ahora el primer interior, el de la primera altura, que es Mikel Merino evidentemente. Nuestro todoterreno, nuestro invencible, nuestro Ironman, que juega con todos los huesos rotos, con todas las articulaciones movidas, con todos los músculos agarrotados. Pero ahí está Mikel Merino con 2.176 minutos en Liga, indiscutible absolutamente. Prácticamente ha jugado todo lo que le ha dejado su cuerpo, no ha sido casi sustituido, solo 6 veces, que para su posición y como estaba, pues no es demasiado. Y se ha perdido por lesión o sanción, básicamente, porque ya ha cumplido ciclo de amarillas, ya que lleva 7. Lleva 3 goles y 2 asistencias, buena temporada en cuanto a lo numérico para el nivel físico que tiene. Y bueno, no había mencionado las 25 titularidades en los 26 que ha jugado. Es decir, la única vez que ha jugado de no titular ha sido el último partido, justo de Liga. 1,92 puntos por partido, que es el más alto de todos, salvo los menos habituales que han jugado poco, que ha sido Ryan y Guillarra, que están por delante. Y muy buenos datos de Merino, que ya sabemos que está jugando la temporada casi sin piezas, pero lo está haciendo bien. El siguiente es la gran duda que había en el 11 y os la voy a resolver, que es David Silva. David Silva es el media punta o el interior de tercera altura tipo, con bastante diferencia, la verdad. Lleva 1.295 minutos, 1,7 puntos por partido en los que ha jugado, 17 titularidades en 20 partidos, 15 veces sustituido, que es un dato importante, casi todas las titularidades ha sido sustituido, en Liga por lo menos. Ha metido un gol y una asistencia, pero hay que mencionar que desde que está Rafinha en el equipo, es decir, desde el 8 de enero, que es cuando puede estar Rafinha disponible para jugar, han compartido 6 titularidades cada uno, solo en una de ellas han salido juntos, pero en el resto, 6 cada uno y Rafinha suma más minutos que Silva desde la llegada del brasileño. 532 para Rafinha, 507 para Silva. Importante esto porque, claro, se mide en toda la temporada, pero es justo decir que desde que está Rafinha, Rafinha sería el titular en este 11 tipo. Veremos qué pasa hasta final de temporada porque está muy reñido. Pasamos a la línea delantera con la tripleta para terminar de formar este 4-3-3 tipo, que no lo he dicho antes, pero evidentemente es el esquema tipo de Imanol, pese a que ha usado alguna vez el 5-3-2 o el 5-4-1 o incluso el 4-4-2, pero empezamos por el extremo derecho con, ojito la gran sorpresa, Cristian Portugués. Sí, Cristian Portugués ha jugado más minutos que Januszay, ha jugado 1.440 minutos en Liga esta temporada, es la gran sorpresa, le benefician evidentemente las rotaciones entre Europa y Copa y Liga, porque Januszay jugaba normalmente Europa o Copa y luego rotaba el fin de semana y también le benefician que no se lesiona nunca Portugués. Lleva 16 titularidades en 29 partidos, es decir, 13 veces ha salido desde el banquillo. De las 16 titularidades en 15 ha sido sustituido, peor estadística en este caso que Silva incluso. Lleva 0 goles, 2 asistencias y 3 amarillas, para un total de 1,76 puntos por partido. Me ha sorprendido mucho esta, porque yo pensaba que Januszay, que ha sido evidentemente el titular en la Real esta temporada, también tendría más minutos en Liga, pero bueno, entre las lesiones de Januszay, la sanción ahora de 5 amarillas que ya ha cumplido ciclo, las rotaciones que he mencionado antes, pues se ha quedado atrás con 1.327, no está lejos y quizás le supere en lo que queda de Liga, seguramente, de hecho, pero le perjudican eso las rotaciones y demás. Januszay, en cambio, lleva 2 goles, 15 titularidades, una menos que Portugués, en 25 partidos jugados. En la izquierda juega nuestro capitán Miquel Ollarzabal, evidentemente no es ninguna sorpresa, 1.673 minutos, muy poquitos para lo que es Ollarzabal, podéis observar la diferencia con Merino, Lenormand, Ramiro y compañía. 19 titularidades en 22 partidos, no le vamos a ver más, así que quién sabe si va a haber un sorpaso aquí y empiezan a ser Ollarzabal y Portugués los titulares, tiempo les queda suficiente para superarle. Ha sido 7 veces sustituido, ha marcado 9 goles, es el máximo goleador, evidentemente lo sabéis todos, 3 asistencias además, una tarjeta roja y 0 amarilla, es algo bastante curioso, y 1 con 59 puntos por partido, es decir, de los más bajos de toda la plantilla. Ojito con esto, que es curioso, y la con esa estadística que os comenté cuando se lesionó de que la Real Sinoyarzabal ganaba bastante, de hecho no había perdido nunca, y aquí se une con este dato de Miquel Ollarzabal. Y acabamos el once titular con Alexander Isaac en punta. El sueco suma 1638 minutos, 20 titularidades en 25 partidos, de esas 20 titularidades, 16 veces ha sido sustituido, que me parecen muchísimas, no tenía la impresión de que fuesen tantas. Ha marcado 5 goles, el quinto ha sido esta última jornada, ha hecho 2 asistencias y tiene 3 amarillas para un total de 1,68 puntos por partido logrados. Me esperaba que fuese el delantero titular, me esperaba que tuviese bastante ventaja sobre su competidor, pero no me esperaba ese dato de los sustituidos, que me parece curioso. Me podéis decir en comentarios si os parece que ha jugado demasiado, si os parece que ha jugado muy poco, por eso de sustituirle tanto o demás. Entonces, ahora os voy a decir, después de decir el once titular, que lo estaréis viendo en pantalla seguramente ahora, os voy a decir cuáles son los tres grandes suplentes de la plantilla, los tres suplentes que superan los mil minutos también, que son, en primer lugar, Andan Janusay, os he comentado antes los minutos, 1325, ha sido titularísimo esta temporada, que solo le ha apartado del once las lesiones y las rotaciones, para que no jugase tantos partidos. En segundo lugar, Alexander Sorloz, 1090 minutos para el noruego, 12 titularidades en liga, 25 partidos jugados en total para un gol solo y nueve veces sustituido. Sorloz que ha jugado bastante, ya veis que salvo la lesión inicial no se ha lesionado nada o apenas, entonces esto ha aprovechado para sumar minutos y ha aprovechado también las lesiones de Isaac y compañía, y que también es un recurso desde el banquillo importante para Emmanuel, también desde el once titular, porque veis que tiene 12 titularidades. Las mismas titularidades, 12 tiene el tercer hombre que os voy a mencionar, que es Igor Zubeldia. 1068 minutos para el central pivote Azcoy Tierra, en 19 partidos jugados, una asistencia, cinco amarillas ya y cinco veces sustituidos. Estos son los tres grandes suplentes, y además de estos, pues están luego ya Zaldúa con 900 y pico minutos, Guevara con 857, Diego Rico con 900 y pico, y ya de ahí hacia abajo, Barrene y compañía, y los que han entrado ahora, que habrá cambios. Precisamente de estos últimos os voy a hablar ahora, ahora que veis, tenéis en pantalla todos los minutos, la clasificación general de minutos en Liga de la Real esta temporada. 31 jugadores usados, recordadlo, lo lidera el Robin Lenormand Merino en el segundo puesto y cierra el podio Merino, que ya no sé ni lo que digo entre Remiro y Merino, son muy parecidos los nombres. Y aquí hay cosas interesantes, por ejemplo, qué movimiento va a haber al final, ¿no? Porque tenemos a Ander Martín, que está ahora involucrado en dinámica del primer equipo, en la posición 28, tenemos también a Nais en la posición 25, a Iyar en la 26 y a Rafinha en la 19. Todos esos van a subir muchos puestos hacia arriba, también Diego Rico, que está en la decimoquinta, a punto de llegar a los mil, y veremos si hay algo, algún cambio significativo. Evidentemente, hoy Arzabal va a bajar de ahí, pero a lo mejor solo un puesto, que va a ser el de Isaac, va a bajar hasta el octavo puesto. Hay que mencionar aquí que el único futbolista que no está en el once tipo, que sí está entre los once mejores y entre los diez mejores, es Andan Janusay, porque suma 1327 minutos y suma más minutos que Ayen, que es titular en el once tipo, y que Silva, que también es titular en el once tipo. Y esto hay que comentarlo y veremos qué pasa de aquí a final de temporada. Entonces, ahora os lanzo la pregunta. ¿Creéis que va a haber algún cambio significativo en esta clasificación? ¿Os gusta el once tipo que tiene Imanos en base a los minutos y titularidades? ¿Cuál sería para vosotros el once titular de la Real con todos disponibles? ¿Cuál sería también el once titular de la Real con la situación actual de lesiones, momentos de forma y demás? Y, sobre todo, que nos dejéis cualquier otra cosa que no queráis decir en comentarios. Un like, una suscripción si os ha gustado, seguidnos en redes sociales, en la tienda del Rincón de la Real a través de nuestra web, en Twitch, en todos lados, con todos los links que tenéis en la descripción. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo.